Na, 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 na Na, 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 na Come on, come on, sube la radio Es viernes y no hay mucho tiempo Hoy debo peinarme, salir confiado Es viernes y no hay mucho tiempo, no Para que bailemos hasta el suelo No hay más que decir No puedo pagar, no tengo nada Quis contigo estar, baby Baby, I'm not El dinero no lo puedes pagar Baby, I'm not El dinero no lo puedes pagar Yo lo necesito Y viento junto a mi el ritmo Yo lo necesito Y viento junto al ritmo Come on, come on, sube la radio Oh, el sábado no hay mucho tiempo Hoy debo peinarme porque confiada estoy El sábado no hay mucho tiempo, no Para que bailemos hasta el suelo No hay más que decir No puedo pagar, no tengo nada Y contigo estar, baby Y contigo estar, baby Ya seemzusagen for me Oh, el enero La, 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 la Na, la, 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 la Na, la, la, la Na, la, la Na, la, 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 la